Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden comprar, conseguir camisas como estas, o incluso Biblias como esta, en hebreo, con traducción al español, recomendable. Amigos, dentro de un par de horas va a comenzar en Israel y en el mundo judío, el décimo día del séptimo mes, que según la Torá, es el día del juicio, el día de las expiaciones. Nosotros, según la Torá, tenemos que afligir el alma, y mientras ustedes ven el video, en Israel ya estamos sumergidos en el ayuno, un ayuno duro, en las oraciones, escuchando el shofar, un montón de ceremonias que, por supuesto, les voy a mostrar en el video de mañana. El de hoy está relacionado con el chivo expiatorio, el chivo emisario, que también es un concepto que nace en la Biblia un día como hoy, hace miles de años. Detrás mío ven el monte del templo, porque ahí estaba construido siglos atrás el primero y el segundo templo de Israel. Un día como estos, el sumo sacerdote hacía ahí un sorteo, agarraba dos chivos, uno lo sacrificaba para Dios y el otro era expiado, era enviado al desierto, arrojado al desierto para expiar de los pecados a las personas. Quise empezar el video acá para mostrarles la distancia que hay entre este lugar en el que estoy, el monte de los olivos, que es quien divide el desierto de Judea que enseguida van a ver con la ciudad de Jerusalén, que en esos tiempos era solo dentro de las murallas. Voy a hacer un video sobre este concepto del chivo expiatorio, conocido en psicología, pero tan importante para nosotros, y quiero hacer una analogía y relacionar todo esto también con los hermanos cristianos y con los primos musulmanes. Vamos a empezar a caminar. Quiero hacer dos aclaraciones. Azazel es una figura enigmática que aparece en la biblia y ha generado muchas interpretaciones a lo largo del tiempo, especialmente en el judaísmo y el cristianismo. Su mención más conocida se encuentra en el libro de Levítico, en el contexto del día de la expiación o Yom Kippur, este que va a comenzar en un par de horas. En este pasaje se describe el rito en el que el sumo sacerdote seleccionaba dos machos cabríos, uno que sería sacrificado para Dios y el otro que sería enviado a Azazel. La figura de Azazel, sin embargo, no es explicada con claridad en el contexto bíblico, lo que ha dado lugar a varias interpretaciones, por ejemplo, Azazel como un lugar. Algunos sabios creen que Azazel podría referirse a un lugar geográfico, un área desolada en el desierto, este que van a ver en un minuto o donde se enviaba el chivo expiatorio. Este lugar estaría simbolizando el abandono, el destierro del pecado, lejos de la comunidad de Israel. Azazel, como un demonio o espíritu maligno, está en otras interpretaciones y es sobre todo en tradiciones rabínicas posteriores, en algunos textos apócrifos, como el libro de Hanojo, Enoch, Azazel es identificado como un ángel caído o un demonio. En el libro de Enoch se le considera uno de los líderes de los ángeles rebeldes que enseñaron a la humanidad artes prohibidas como la fabricación de armas, lo que corrompió a los humanos antes del diluvio. En esta interpretación, enviar el chivo al desierto sería una forma de devolver los pecados y maldad de Azazel, quien representa el mal. Pero amigos, a mí me parece más adecuada la versión de que el Azazel es como un símbolo, un concepto que representa la purificación a través del alejamiento del pecado, enviando los pecados al vacío, al olvido, donde no puedan regresar a la comunidad. Enseguida les voy a contar el concepto de Azazel, como es visto en el cristianismo y en el islam. Pero antes quiero que vean eso que ven ahí enfrente y lo que ven detrás mío, lo que van a ver detrás mío, la ciudad. Entonces, amigos, acá tenemos la ciudad y estamos en el monte de los olivos y lo que vemos ahí ya es el desierto de Judea y hacia ahí vamos a un asentamiento que se llama Keidar. Allí, amigos, empezamos el video en el monte de los olivos, pero antes les dije que habíamos hablado del concepto de Azazel en el cristianismo y en el islam. Bueno, les cuento que en el cristianismo Azazel no es una figura central. Sin embargo, la idea del chivo expiatorio y el acto de expiación se interpreta como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo, quien, según la creencia cristiana, cargó con los pecados de la humanidad, al igual que el chivo cargaba los pecados de Israel. Les cuento de que en el islam no hay una referencia directa a Azazel en el Corán, pero hay interpretaciones en la tradición islámica que identifican a Azazel como un posible nombre alternativo para Iblis, el ángel caído o el demonio que se reveló contra Dios, similar a la historia de Satanás en la tradición judeo-cristiana. Lo otro que quiero aclarar, que empecé antes con las aclaraciones, es de que una cabra es un mamífero con cuernos delgados y curvadas hacia atrás, con una barba en la mandíbula inferior, y son animales ágiles, capaces de trepar, alimentarse de arbustos y plantas de zonas secas como esta que estamos viendo. El chivo es simplemente el macho de la cabra. Tenemos también el carnero, que es el macho de la oveja, y la oveja pertenece a una especie diferente a las cabras. Las ovejas se crían principalmente por su lana, carne y leche, y a diferencia de las cabras, las ovejas son animales más dóciles y suelen pastar en praderas o campos de hierba. Las ovejas hembras adultas son las que se llaman ovejas, mientras que las crías se conocen como corderos, muy significativo, sí, sí, para el cristianismo. Y ahora sí, hablemos del chivo emisario o chivo expiatorio. En psicología se utiliza para denominar a una persona por lo general inocente que es culpada de cosas que hicieron otros. Un concepto que viene no solo de la Biblia, sino de este preciso lugar y de un día del año como el de hoy. Les leo Levítico 16. Dijo Dios a Moisés, habla a Aarón, tu hermano, y frente a la congregación de los hijos de Israel, habrá de tomar dos machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Tomará los dos machos cabríos y los colocará ante Dios a la entrada de la tienda de reunión y echará a Aarón sobre los dos machos cabríos suertes. Una suerte para Dios y una suerte para el chivo expiatorio. Ofrecerá a Aarón el macho cabrío sobre el que había recaído la suerte para Dios y lo hará como sacrificio expiatorio. Empero, el macho cabrío sobre el que había recaído la suerte para ser chivo expiatorio, será colocado vivo ante Dios para expiar sobre él para enviar el chivo expiatorio al desierto. Amigos, a través de varios capítulos en Levítico Dios le enseña a Moshe cómo debe ser el trabajo en el templo el día de las expiaciones. Uno de los actos de expiación ordenado para su hermano Aarón, el primer sumo sacerdote, los cohanim o sacerdotes y los que hereden su cargo era el dedicado al chivo expiatorio. Un día como hoy les vuelvo a decir, 10 del séptimo mes debía el sumo sacerdote hacer un sorteo allí en frente nuestro entre dos chivos. Uno saldría sorteado para ser sacrificado a Dios por los pecados y el otro sería enviado al desierto, a este desierto como acto de expiación. El sumo sacerdote ponía su mano sobre el chivo y reconocía todos los pecados que había cometido el pueblo de Israel. De esa manera se le pasaba simbólicamente al animalito todos los pecados. Luego era enviado ese chivo hacia aquí, al desierto, a un lugar llamado Azazel o expiatorio. ¿Dónde queda ese lugar? ¿Qué significa enviado? ¿Lo dejaban en libertad en el desierto o lo arrojaban a un precipicio? Amigos, les voy a contar de que esto lo voy a citar de la Mishnah, que nos dejó una explicación formidable, que al visitar este lugar yo la adopté para mí y quise compartirla con ustedes. El chivo elegido para llegar al expiatorio salía junto a un enviado desde el templo hasta aquí mismo. ¿Y por qué digo a este lugar? Porque era lo más probable que hayan elegido este desierto, el de Judea, el más cercano, más próximo a Jerusalén. Y también por la lógica. Diez cabañas o estaciones le esperaban en camino hacia aquí, el lugar donde debía ser enviado, y en cada cabaña los esperaba un número de personas con alimentos y agua por si el enviado no soportara el ayuno del día de las expiaciones. Esas personas de la cabaña acompañaban al sacerdote y el chivo hasta la próxima cabaña en la cual se cambiaba la guardia que los acompañaría, y así sucesivamente, hasta llegar a la última suca o cabaña. De ahí los dejaban solos, supuestamente en un lugar muy cerca de aquí, pero vigilaban desde lejos lo que iban a hacer. Luego de caminar 14 kilómetros, llegaba el enviado y el chivo a un precipicio, y cuando estaban parados frente a él, empujaría el enviado y el chivo por la ladera de la montaña. Ese monte era tan empinado que al caer el chivo se descuartizaba todo su cuerpo, y así eran expiados todos los pecados del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy este ritual tiene un profundo significado en el judaísmo, pero sin el templo de Jerusalén ya no se sacrifica un chivo, pero aún así Yom Kippur sigue siendo el día más sagrado del año para nosotros los judíos del mundo. Hoy en día la expiación en el judaísmo no gira en torno a un sacrificio animal, sino a través de la oración, el arrepentimiento y el dar caridad. Los judíos creemos que la combinación de estas prácticas, especialmente durante Yom Kippur, permite alcanzar el perdón divino. Esto que estamos acá es otra de las vistas maravillosas de el monte de los olivos desde el lado oeste, desde el lado del mar muerto y el desierto de Judea. Y ahora estoy en el monte montar, aquel que según la tradición desde aquí era arrojado el chivo expiatorio. Y desde aquí vamos a seguir contando y diciendo que en el cristianismo el concepto del chivo expiatorio adquiere un nuevo significado. Los hermanos cristianos ven en Jesús el cumplimiento de este símbolo. Según el Nuevo Testamento, Jesús fue el sacrificio último que cargó con los pecados de la humanidad, como les dije antes. Al morir en la cruz, su sacrificio actúa como una expiación universal y permanente, liberando a los creyentes del pecado. En lugar de ofrecer sacrificios continuos, los hermanos cristianos creen que a través de la fe en Jesús el arrepentimiento y el bautismo se obtiene el perdón de los pecados. Así, la cruz se convierte en el equivalente simbólico del antiguo chivo expiatorio, pero con una eficacia definitiva y eterna. En el Islam el concepto de expiación también está presente, aunque el chivo expiatorio como tal no forma parte de los rituales religiosos. En su lugar, los primos musulmanes practican el arrepentimiento, aquellos llaman tauba, como una manera de expiar sus pecados. El día de la expiación en el Islam es el Ashura, el décimo día del mes de Muharram, en el cual se recuerda cómo Dios perdonó a diferentes profetas y sus pueblos. Los primos musulmanes creen que el arrepentimiento sincero, junto con las buenas acciones, permite obtener el perdón de Allah, de Dios, y además, durante la fiesta del sacrificio, que ellos llaman Idel Dabha, que conmemora el acto de obediencia de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Ismael, se sacrifica un animal en recuerdo de esa sumisión a la voluntad divina y la carne se reparte entre los pobres, aunque no es un acto de expiación en el sentido literal de cargar con los pecados. Hoy en día, tanto el judaísmo, el cristianismo como el Islam han evolucionado en cuanto a cómo perciben la expiación de los pecados, como podemos ver. En todas estas religiones, el arrepentimiento y la purificación del corazón juegan un rol central. Aunque el sacrificio de un chivo ya no es parte de la práctica diaria, el símbolo del chivo expiatorio sigue siendo un recordatorio poderoso de la relación entre los seres humanos y Dios y de la necesidad de redención y perdón en todas las tradiciones abrahámicas. Pero amigos, para simplificar y redondear la idea del chivo expiatorio, les traigo al judaísmo a través de la historia. Y créanme que van a entender el concepto de la mejor manera, lamentablemente. Imaginen que el mundo en el que vivimos es como un campo fértil lleno de vida y potencial para crecer. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeñas piedras y malas hierbas comienzan a aparecer en el campo. Estas malas hierbas y piedras representan los errores, las faltas y los pecados cometidos por la población que lo habita, que impide que el campo crezca plenamente. Cada año entonces el mundo se reúne y decide limpiar el campo. Pero en lugar de arrancar las malas hierbas o sacar cada piedra individualmente, tienen un método especial. Eligen un chivo expiatorio, el pueblo judío a través de la historia, y sobre este pueblo colocan simbólicamente todas las piedras y malas hierbas que se han acumulado en el año. Este chivo no es culpable de las piedras o malas hierbas que se han colocado sobre él, pero lleva la carga de las maldades de todo el mundo. Entonces se envía el chivo al desierto, lejos del campo, llevándose con él las piedras y las hierbas para permitir que el campo quede limpio de nuevo para que pueda volver a florecer. Pero al poco tiempo el mundo se da cuenta que esa no es la forma de limpiar el campo, se da cuenta de que el chivo sigue con vida. Con las próximas lluvias las malas hierbas vuelven a invadir los campos y al descender la tierra las piedras del terreno rocoso vuelven a perturbar. ¿Qué hace el mundo entonces? Sí, sí, culpa a los judíos por la lluvia. Espero que ahora nos quede más claro el concepto de chivo emisario o chivo expiatorio. La Torá nos ordena que a partir de la salida de las primeras estrellas debemos afligir el alma. Entonces un saludo para quienes cumplen ese precepto. Sé que tendrán una jornada dura. Espero que les sea leve y a todo el resto, si es que les gustó el video, no se olviden de comentarlo, darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Ayuno liviano para los que ayunan amigos. Shalom.